La destreza de elaborar artesanalmente muñecas de telas y lana se convirtió en el sustento del hogar de siete mujeres que ahora pueden sostener económicamente. Cada una de ellas tiene una historia detrás. Feliz porque uno se vuelve a recordar las muestras de diez. Por ejemplo, mi trabajo es hacer vestiditos y hago con mucho amor. Hay que tener paciencia. Estoy muy feliz con ellos. Agradezco de corazón que he llegado acá en el tienda. Los juguetes son diseñados y vestidos con atuendos inspirados en la infancia de las mujeres artesanas que tienen que confeccionar 30 mil figuras. En este taller el sonido de las máquinas Overload, industriales y rectas se han tornado común. En este taller de la fundación Murs Live, ubicado en Tena en la provincia de Napo, cada día se confeccionan alrededor de 200 muñecas con cuatro colores de vestidos. Mira, nuestra producción ahorita diaria sí son de 200, 250, ¿ok? Pero nuestra meta diaria son de 400 muñecas. Nuestra meta son 30 mil para poder regalar 30 mil sonrisas a 30 mil niñas acá de la zona. Las artesanas incluyen cada detalle desde las molduras y patrones, costuras, cortes y sus accesorios. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Segundo Toapanta Noticias al Día. Gracias por ver el video.